Buen día, muy buenos días, llegamos al viernes, llegó nuestro día favorito, el día que esperamos todos llegar al viernes para asomarnos al fin de semana con calorcito, 25 grados de temperatura, sensación térmica, 25 grados, humedad, 92%, punto de rocío, 24 décimas, presión, 1.003.2 hectopascales y vientos del este a 3 kilómetros por hora, vamos a ver el extendido, 25 grados de mínima y 37 de máxima para el transcurso del día, mañana sábado, sol radiante, va a estar lindo, 26 grados de mínima y 37 de máxima, ropa despejada, sacarse todo, a ponerse la musculosa, el shortcito, la bikini y a hidratarse, mucha agua, mucha agua, fuera, zapatillas, buzo, saco, campera, nada, a contrarrestar el calor con mucha agua y ropa livianita y ropa clara, por supuesto. Domingo, nuestro día de descanso, 27 grados de mínima y 36 de máxima, vamos a poder disfrutar de la pileta, del río, de la playa, el que viaja, bueno, va a disfrutar sus vacaciones, así que aprovechar estos días de calorcito que tiene que ver con nuestra zona, estamos bajo el trópico, así que tenemos que aprovechar el calor y también disfrutar del calor, por supuesto, hidratándonos con mucha agua y ropa livianita, les repito siempre porque esa es la idea, que la pasemos lindo. Ya saben, con un solo clic en YouTube, Canal 7 Formosa, nos encuentran en nuestro portal, tenemos ahora la mañana divertida porque estamos para entretenerlos, después a comer con los chiquitos tranquilos, también tenemos programación para los más chicos, tenemos, por supuesto, novela, los Simpsons, tenemos los flashes informativos, la frutillita del postre igual sigue presente acá, los estamos informando con noticias locales, internacionales y, por supuesto, todo lo que está pasando en el medio. No se pueden despegar del 7, nosotros siempre tenemos la mejor programación para deleitarlos. Mañana está el bomboncito, Adrián Godoy poniéndole música y una sonrisa, Adrián Godoy, perdón, Adrián Ríos con Chiqui Godoy, lo que pasa es que el conductor y su asistente forman una química terrible, entonces nos confundimos. Van a estar los chicos mañana poniéndole música y una sonrisa al fin de semana. No se pierdan la programación del 7 con un solo clic en YouTube por tal Canal 7 Formosa. Y nuestro señor director, el más lindo de todo, mi chinito divino, en dos minutitos lo sube a YouTube, así que vamos a estar actualizando el clip ahí. Nos vemos en un ratito. Chau, chau. Chau, chau.